Hola bellas, bienvenidos a mi canal, yo soy Amaris, gracias por estar aquí. Si usted es nueva, le invito a quedarse suscribiéndose, muy contenta de traer una colaboración. En esta ocasión me invito mi amiga María Caratini, un besote grandotote mi preciosa y otro o muchos para tu bebito que está en tu panchita bello precioso. También están participando en el colaborativo Blanca y Noemi que yo creo que las conocen. Pero si aún no las conocen, el enlace al canal está en la caja de información para que pase a ver el videito de ellas y que vean todo lo que tienen en su canal. Suben videitos de todo un poco, así que les va a encantar. Y hoy les traemos favoritos, pero de accesorios, sí, accesorios. Sí, usted me sigue desde siempre, sabe que yo no soy de mucha cosa y sí me entiende, pero estamos aquí compartiendo lo que tengamos aquí al alcance de la mano, ¿verdad? Yo soy como más, me gusta ver a otras muchachas que se ponen un montón de cositas hermosas y preciosas, pero cuando yo uso, ay, como que me siento rara. Uso muchos accesorios y todo eso, pero me fascina verlo en otras. Me fascina, me fascina, me fascina. Aquí tengo seleccionado ya lo que les voy a mostrar y para empezar, este collar me gusta muchísimo, muchísimo, porque a pesar, amigas, de que es súper mega económico, o sea, no es caro, no pasó de 15, 20 dólares, diría yo. Porque ya hace un rato que lo compré, me gusta porque tiene muchos colores y lo puedo combinar o puedo utilizarlo con cualquier prenda, con cualquier blusa, con cualquier vestido. Está muy, muy cómodo también por mi bebé, porque mi niña está pequeñita y a veces ahí anda agarrando los collares de la mami el accesorio este. Y bueno, lo siguiente es esta pulserita, o no esta, pero de estas. Aquí me pegué un rayonzote el otro día, ay, que barbaridad. Pero de estas pulseritas que tengo varias, pero compré también repetidas por cualquier cosa. Yo las compré en eBay, me pongo a meterme en las subastas y eso, y a veces las encontramos mucho más económicas. Entonces trae muchos cordoncitos y trae varios diseñitos y eso. Otro accesorio de mis favoritos, ay, este pelo, que bárbaro, que metichote. Otro de mis accesorios favoritos del momento es otro collar, pero este es de otro color, a ver si lo pueden ver. Voy a ver si me pongo una foto y se las voy a poner como queda, porque con estas uñotas aquí en vivo ponérmelo me voy a tardar mucho. Miren qué hermoso, este, el color menta con la piedra negra y todas las piedritas, ay, queda muy, muy hermosa la combinación así. Los favoritos del momento en accesorios son estas argollas arracadas, son simples y sencillas, amigas. Tengo de un montón de formas y eso, pero mis favoritas, yo creo que de siempre, desde que yo las compré, son estas, porque están más o menos grandecitas o medianas. Y como son de perlitas, pienso que quedan con todo cuando yo voy a salir a algún lado y ando en, en una carrera completa. Los aritos, pero son como más, es tipo de, de esos como alargaditos, ay, no te muevas, por favor. Y estos son como una formita de mariposas, también son muy económicos, pero son como tornasol, o sea, cambia de color un poquito y están un poquito larguitos así. Y son súper mega preciosos, simples y sencillos, pero miren la forma está muy bonita. Este otro collar que dice love, miren qué bonito. Y o sea, ya estamos listos para irnos, o sea, ya estamos listos, así que ya nos podemos ir por ahí a pasear con las amigas, porque ahorita el sol está bien, tremendo. Y bueno, como yo quisiera utilizar de esos lentes muy bonitos, tipo aviador y eso de colores, pero por mis cachetitos bellos y preciosos, hermosos, redonditos, no me lucen por mi cara redonda, ni modo. Me conformo como el chinito puro Belly Bell. No los puedo utilizar, pero amigas, del momento estos lentes son mis favoritos, también estos los compré en especial porque una muchacha en Instagram regaló un código y la tienda los tenía a un dólar. Sí, estaban a muchísimo más, yo creo que estaban como a 20 dólares o algo así. Y los lentes son de una calidad que ya pasó por las manos de mis hijas y no se quebraron. Tan buena es la calidad, ¿verdad? Y me gusta que tienen esta mariposita aquí. Me gustaron muchísimo. Entonces tengo varios lentes y casi la mayoría de mis lentes son casi este estilo, por lo mismo de mis cachetitos. Y bueno, amigas, un mega favorito desde que lo compré. ¿Qué ustedes lo vieron en mis compras? Miren qué cosa tan hermosa es el protector de mi teléfono. Tiene la forma de un cono o de un helado. Miren qué bonito que está. Ay, me encanta, me fascina, me fascina muchísimo. Está bien chistoso y sí está grande, un poquito grandecito por la forma de mi teléfono, el tamaño de mi teléfono. Pero me encanta, miren qué cosa tan preciosa, me encanta. Bueno, amigas, estos fueron mis favoritos de accesorio y mejor aún del momento que están ahorita presente en este tiempo. Así que recuerden pasar por el canal de mis preciosas que estará en la caja de información. Cada canal para que vaya, se suscriba, comparta nuestros videítos, nos deje dedito arriba. Y también a mi canal que comparta nuestros videítos, que comente nuestros videítos, ¿ok? Le mando muchos besotes a cada una de ustedes, se me pidan bendiciones. ¡Chao!